El pasado 28 de agosto de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó constitucional la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. Estamos trabajando para que el Congreso Local del Estado de Veracruz nos escuchen y Sin Voto No Hay Dinero sea aprobada. Si llegara a pasar esta iniciativa, podríamos ahorrar los veracruzanos más de 131 millones de pesos al año. En el Estado de Veracruz ya está en proceso de redacción el documento de dicha iniciativa y es por eso que hacemos un llamado a las personas a impulsar esta iniciativa. Sin Voto No Hay Dinero cambia la fórmula con la que se calcula el dinero que se le da a los partidos políticos y con ella los presupuestos se harán con base en el número válido de personas que van a votar y no solamente con el total de registrados en el padrón electoral como se hace actualmente. Bueno, esta iniciativa quiero recalcar que es apartidista totalmente pero sí va a requerir del apoyo de los legisladores locales. Es decir, nosotros cuando terminamos la iniciativa que esté en proceso de redacción al finalizar se pone sobre la mesa y el diputado o la bancada que quiera suscribirla adelante. El llamado es al Congreso Local para que suscriba esta iniciativa y se pueda aprobar en Veracruz una reducción significativa del presupuesto a los partidos políticos. Lo que nosotros queremos es que quien se acerque tenga la legítima presión desde su postura como legislador y que realmente defienda los intereses ciudadanos. ¡Gracias!